Hola que tal amigos amantes de lo paranormal, nos encontramos una vez más trayéndoles un video a su canal Keniker Terror, por supuesto hoy 14 de febrero, el tema al que va dirigido este video serán las historias urbanas que se cuentan en torno a este día, pero lastimosamente Fanita no puede estar con nosotros esta noche, pero tenemos una invitada especial, bastante especial, la cual nos va a estar acompañando a lo largo de este video, comencemos. Si te gustan las historias tétricas, estás en el lugar correcto, somos Keniker Terror, suscríbete, activa la campanita y comparte con tus amigos. Lo que aquí pasa es bajo tu responsabilidad si decides continuar. Comencemos. Hola amigos amantes de lo paranormal, como ya lo dijo Ken, este día queremos llevar hasta ustedes historias de terror, que le quitarán el sueño. Sabemos que el 14 de febrero es una fecha especial de amor y amistad, pero también es una noche paranormal. Nuestra historia comienza en la ciudad de Santa Ana. Santa Ana, un pueblo hermoso, pero sin duda con muchas leyendas e historias terroríficas. Este día vamos a tomar la del joven Manuel Hernández. Manuel era un chico trabajador, un hombre muy querido en la localidad del barrio San Lorenzo. Solía salir con sus amigos. Salían a bailar, a divertirse, como todo joven de la época. Cierto día, Manuel iba en su carro. Se le había hecho tarde para llegar y reunirse con sus amigos. Así es que él quedó de verse con ellos en el club. Cuando Manuel se dirigía al club, a eso de las 7 de la noche, se encontró a una chica caminando sola, con cuadernos en su mano. Se le hizo muy extraño y la observó y decidió detenerse. Esperó a que ella llegara donde estaba el vehículo y le preguntó si necesitaba ayuda y quería un ray. Ella le dijo que estaba muy preocupada porque justo no tenía transporte, que sus amigos iban hacia una fiesta y la habían dejado y no tenía como llegar ella a la fiesta. Resulta que la misma fiesta a la que este muchacho iba es de la que ella hablaba. Y entonces Manuel, sin pensárselo dos veces, le ofreció llevarla. La chica titubeó un poco. Por la desconfianza, en aquel momento sus padres le habían dicho que tuviera mucha precaución con los extraños. Mi nombre es Daniela, le dijo la chica. Mucho gusto, Daniela, mi nombre es Manuel. Sube. No tengas miedo, no pasará nada. Si gustas, incluso puedes irte en la parte de atrás, le decía Manuel. Entonces Daniela, un poco indecisa, pero asustada por la situación, porque estaba todo oscuro y obviamente ella sabía que corría peligro en la carretera, se subió al vehículo. Ella le relataba parte de sus actividades y ella le comentaba que estudiaba en el Colegio Bautista. Él le contaba acerca de su trabajo. La chica sonreía y las miradas enamoradas de él no podían ocultarse. Sin duda, aquello era un amor a primera vista. El chico estaba perdidamente enamorado de él. Y la chica también. Aquello fue tan bonito que Manuel incluso ignoró a sus amigos. Al final, ella no pudo encontrar a los chicos que la habían dejado. Así es que Manuel le dijo. Daniela, voy a dejarte a tu casa. Ella accedió y juntos regresaron al barrio donde vivía Daniela. Aquello se le dijo. Aquí, justo acá, se detuvieron en una casa de dos plantas color naranja. Le dijo Manuel, ¿quieres que me baje y que platique con tus padres? No es necesario, replicó Daniela. Es muy tarde. Mi papá debe estar muy enojado. No quiero que te vaya a regañar. Será mejor que nos veamos otro día, le dijo ella. Entonces, Manuel dijo que estaba bien. Esperó a que la chica ingresara en la casa. Y se retiró. Pensaba y pensaba cómo acercarse al día siguiente y volver a verla sin que la chica tuviera problemas. Debido a que sus padres eran adinerados y, por supuesto, cuidaban muy bien de su hija. Pero, cuando él iba camino a su casa, vio hacia el asiento trasero. Y se dio cuenta que la chica había olvidado su chumpa roja. Una chumpa en forma de abrigo, muy bonita. La había dejado en el asiento trasero. Y ya no le había sido posible devolverla a Manuel, ya que era muy tarde. Así es que dijo, este es el pretexto que necesito para mañana ir y verla nuevamente. Así es que Manuel regresó muy contento. Su madre, a la mañana siguiente, lo escuchó hasta cantar. Y le dijo, hijo, ¿qué tienes? ¡Qué feliz andás! Y le dijo, Manuel, he conocido a la mujer de mi vida. Y quiero que tú la conozcas también. Pero, antes, antes que nada, tengo que hablar con sus padres. La madre de Manuel se alegró mucho por él, pero le dijo, pero no la conoces bien. Pero, sí, creo tan contento que me da tanta curiosidad de saber quién es. Entonces, Manuel le dijo, te prometo, mamá, que te la voy a traer pronto. Por lo, por el momento, tengo que ir a dejarle su chumpa. Y, se dirigió, se dirigió, justo, al domicilio de la chica, donde una noche antes, la había dejado en la puerta de su casa. Al llegar, Manuel tocó insistiblemente, hasta que le salió una muchacha delgada y alta. Disculpa, ¿se encuentra Daniela? Dijo Manuel. La chica, parecía no entender, y le dijo que no vivía ahí. Manuel insistió y le dijo, no puede ser, yo la he dejado acá en la puerta de su casa ayer. Entonces, la chica meditó un poco y le dijo, bueno, discúlpeme, voy a preguntarle a la señora, porque yo soy nueva trabajando aquí. La chica ingresó a la casa. Tras unos minutos, venía con la dueña. La señora observó al chico y le dijo, dime, joven, ¿qué deseas? Y este le dijo lo mismo que a la chica de servicio. Entonces, la señora lo hizo pasar. Empezar a la sala, vio una hermosa pintura al frente, muy, muy grande, en la cual yacía su querida y amada chica, Daniela. Él le dijo, vengo a buscarla a ella. La señora lo miró fijamente, y le dijo, hijo, ¿tú conoces a Daniela? Sí, la conocí ayer. Yo sé, señora, que quizá ella no le ha hablado de mí, porque nos conocimos ayer y todo fue tan de repente. Y la señora lo miró y le dijo, hijo, eso es imposible. Mi hija justo ayer cumplía tres años de muerte. Fue atropellada. Más, se encontró a la persona que la atropelló. Justo ayer cumplía tres años y esto que me dices me duele mucho, pero esto no es posible. En ese momento, él no lo podía querer. Manuel se encontraba... Exactamente. Manuel pensaba que la señora no quería que él viera más a su hija y le pidió incluso pruebas. La señora sacó el acta de defunción de su hija y se le mostró fotografías del sepelio de su hija. En ese momento, el joven se puso muy pálido y sin decir más, se levantó y le entregó a la señora la chumpa, la cual llevaba en sus brazos. Y la señora se quedó inmóvil. Porque con esa chumpa la habían enterrado. El joven salió de la casa, se subió a su vehículo y regresó a su hogar. Pero al regresar a su hogar, la madre lo vio totalmente distinto de a cómo había salido. Se acostó y no quiso comer. Muchos días Manuel pasó en cama con mucha fiebre y ningún doctor logró levantarle de aquel estado. trágicamente el joven falleció. Y se decía que también ella se había enamorado de él y por tal razón se lo había llevado. Y esta historia fondaba en toda Santa Ana. es parte de la historia que los abuelos cuentan. Interesante. Interesante la historia que nos acabas de compartir. Si más de alguno la conocía o la había escuchado por ahí, déjenoslo saber en los comentarios. Vamos a estar pendiente de revisar cada uno de ellos. La verdad es que el amor es algo que sinceramente se manifiesta de diferentes maneras y creo que esta historia pues nos lo hace saber, ¿verdad? Nos lo da a conocer. Cualquiera diría pero es que de amor no te puedes morir. O sea, literalmente él falleció por amor. ¿Lo creas o no? Los abuelos aseguraban que esto sí había sucedido. Otra historia urbana conocida en Santa Ana siempre refiriéndonos a la época del amor y de la amistad. es la del joven Francisco el cual siempre visitaba a su novia en la matepeque hasta altas horas de la noche él era de Santa Lucía. Ustedes saben que siempre los buses han tenido un horario corto por la noche. él siempre había mantenido su horario el cuidado de llegar a tiempo para tomar el último bus pero esa vez estuvo tan acaramelado platicando con su amada novia que olvidó revisar la hora cuando se dio cuenta el papá de los burdes salió a decirle que se metiera a la casa porque ya era muy tarde para que la señorita estuviera en las gradas platicando con el muchacho así es que así el joven Francisco se dio cuenta de la hora se despidió de su amada de los padres de ella y en ese momento don Juan le dijo Francisco si querés pasa aquí la noche mira ya es bien tarde a lo que el joven Francisco no aceptó porque él no quería dar un mal prospecto a sus suegros así es que decidió mejor regresar a casa caminaba hacia el punto de buses se dio cuenta que no había ningún bus entonces decidió caminar hacia el otro lado a la carretera a esperar que pasara quizá algún bus que se hubiese quedado más tarde esto no sucedía él estaba solo en la parada y no dejaba de sentir cierto temor por la hora de repente vio que un vehículo se aproximaba y se detuvo a unos metros antes de llegar donde se encontraba él quiso no prestar mucha atención pero las luces que iluminaban la calle no colaboraron comenzaron a fallar y a intentar apagarse inesperadamente un pequeño fallo y todo se había quedado en oscuridad francisco dio un sobresalto y cuando la luz regresó el vehículo estaba más cerca de él fue entonces que francisco se dio cuenta que algo no andaba bien pero no tenía salida porque si caminaba un poco más se encontraría con los montes de la carretera así es que estaba en eso de no saber qué hacer cuando el vehículo encendió el motor y emprendió su marcha nuevamente francisco se quedó confundido no entendía qué estaba pasando de pronto vio de pronto vio la lejanía un bus acercarse vio casi como loco a hacer señas para que se detuviera y el bus se detuvo solo que ya no llevaba viaje los luces internos iban apagadas al detenerse se llevó una gran sorpresa el motorista era un amigo de infancia un hombre era jorge siempre habían sido muy amigos hola hola francisco que andas haciendo le dijo jorge hola jorge y hola jorge le dijo francisco fíjate que me dejó el último bus y es un milagro que hayas pasado entonces jorge le dijo subite te voy a llevar ahí a santa lucía y y entonces y francisco le dijo no será que te queda muy lejos porque ya no llevas viaje no no hay problema le dijo vos subite entre plática y plática recordando viejos momentos cuando estudiaban cuando salían a molestar a las chicas juntos que emitió una molestación a su amigo diciendo que no anduviera tan noche porque no sabía lo que se exponía en las calles que tuviera más cuidado entonces le contó el incidente que había tenido francisco tu amigo lo escuchaba atentamente un poco callado pero se notaba que estaba contento de verlo entonces dijo francisco a jorge que lo veía muy pálido que si estaba enfermo jorge dijo que no pero que si estaba muy cansado que ese era su último viaje que estaba muy cansado y ya quería llegar para tener su descanso entonces el amigo francisco le comentó que él estaba buscando trabajo jorge le recomendó que llegara al punto de buses porque había una vacante para motorista entre tanta plática y plática llegaron al destino de francisco francisco se bajó y agradeció a su amigo por tan hermoso gesto de llevarlo a casa se despidieron y a la mañana siguiente muy temprano francisco decidió ir al punto de buses porque necesitaba trabajar quería comprarle rosas y cositas a su novia como ayudar a su familia así es que allá iba francisco a buscar trabajo preguntó por el jefe el jefe del punto salió y francisco le comentó que necesitaba trabajar pero al jefe le surgió una duda quien te habló del puesto le dijo entonces francisco le dijo es que yo tengo un amigo acá tengo un chero se llama jorge él también trabaja acá ayer me acabó la noche y él me iba hasta mi casa entonces el jefe con duda le dijo jorge que jorge cuál es el apellido de él entonces y vino francisco y le dijo jorge gonzález a lo que el jefe le dijo mira si vas a venir con esas cosas mejor andate nosotros tenemos una gran estima a jorge muy confundido el muchacho no sabía por qué le estaban hablando así hasta que lo hicieron entrar y ver un pequeño altar donde estaba una fotografía y habían unas velas en la fotografía yacía a su amigo que un día antes lo había llevado a casa jorge francisco no lo podía crear su amigo jorge estaba muerto había fallecido hacía tres meses en un accidente en la carretera de los chorros su bus habían fallado los frenos lastimosamente para él y afortunadamente para otras personas él no llevaba viaje porque ya iban a guardar y él había ido a san salvador a traer unas cosas que iban a necesitar en el taller su amigo quedó petrificado le dieron el trabajo pero él salió muy pálido de ahí y no se explicaba como aquella noche su amigo le había salido al encuentro si él ya estaba muerto mientras él iba pensando esto en el bus se dio cuenta que había un retén en la carretera levantó su vista y al observar bien por la ventana vio que había un vehículo intervenido por las autoridades dicho vehículo había sido detenido porque en él se transportaba un asesino que había cobrado muchas víctimas en la ciudad del cual del cual se había hablado en la radio y que nuestro amigo francisco ignoraba la presencia de este malhechón en las calles y miren las casualidades de la vida justo ese vehículo es el que aquella noche se había estacionado muy cerca de nuestro amigo francisco y entonces desde el más allá Jorge regresó para salvarle la vida a su amigo un lazo tan fuerte como la amistad trasciende más allá de la muerte estas son cosas que sin duda no podremos respondernos pero nos pone en que pensar la verdad sin duda la verdad es que sí es un caso de una amistad bastante fuerte ahí podemos ver que el lazo que tenían entre Jorge y su amigo pues era bastante fuerte la historia anterior nos hablaba de una historia de amor de que realmente en algunos casos te puedes morir literalmente de amor ¿verdad? y este caso que nos acaba de compartir habla de amistad de un lazo de amistad que incluso después de la muerte pues no se rompió ¿verdad? que suerte tuvo esa noche ¿verdad? nuestro amigo pues de de que tuviese ese amigo tan leal como lo fue Jorge que incluso después de la muerte viniera viniera justo para ayudarle en los peores momentos ¿verdad? me dijiste que nos tenías una última historia la verdad la verdad es que yo la he estado esperando porque por ahí detrás de cámaras me contaste un poquito acerca de de que iba la historia y me quedé con la intriga estás lista como tal no es quizá una historia como la que hemos escuchado como estas dos anteriores esto es más una experiencia que contaban también los abuelos experiencia que vieron dos personas en Santa Ana lastimosamente una de ellas falleció tenemos en el canal el relato de cómo fue pero voy a resumir un poquito para recordar creo yo que muchos conocen la casa embrujada la famosa casa embrujada que está muy cerca del colegio bautista que era de la esposa de Don Tomás regalado la casa es muy famosa y reconocida no solo en Santa Ana sino a nivel nacional por la fama de estar maldita hemos de decir que ambas tuvimos la oportunidad de ingresar a la casa en dos ocasiones y en ambas tuvimos experiencias paranormales pero bien no es el tema para resumir un poco de la historia esto se da ya por los 80 cuando dos personas en estado de ebriedad regresaban de sus rumbas al quedarse sin un lugar donde dormir decidieron ingresar a la casa uno de ellos no quería totalmente porque era muy creyente de este tipo de actividades el otro le decía que eran mentiras como en la mayoría de los casos eso es mentira y no pasa nada ingresaron a la casa se quedaron en la segunda planta todo iba bien estaban durmiendo cuando de repente escuchaban un buicio en la parte baja a eso de las 3 de la madrugada un buicio como si la actividad en la casa comenzara recién se escuchaban personas platicando platos que se estaban lavando se escuchaban personas barriendo y algo muy curioso escuchaban un jinete escuchaban cascos de caballo y uno de ellos se despertó primero y el fue el que alertó a su amigo le dijo mira despertate escucha eso y ambos hombres se arrinconaron porque el jinete se escuchaba que iba subiendo por aquellas gradas estrechas hasta la segunda planta cuando los cascos se detuvieron fue enfrente justo del cuarto donde ellos dos se encontraban el hombre que no era crédulo le dijo al amigo no yo voy a ver qué es y el otro amigo se quedó petrificado al rincón entonces el hombre se acercó a observar entre la orilla de la puerta cuando el hombre se acercó y pudo observar lo que había al otro lado inmediatamente cayó con un infarto fulminante y su amigo quedó petrificado la gente llamó a la policía porque escuchaban gritos y se supo las noticias de aquel entonces que sacaron al cadáver del amigo y a este otro hombre el cual salió mal de su mente salió con problemas mentales se lo llevaron a un hospital psiquiátrico y la familia ahí se encargó de él años después el hombre pudo relatar esta experiencia algo que mucha gente dijo esas son alucinaciones de él cosas que la bebida le ruinó la mente pero habían ciertas cosas que no cuadraban como el hecho que un hombre sano como lo era el amigo de él haya muerto de un infarto porque no tenía antecedentes de corazón y también la familia de este hombre relata que ellos no tienen antecedentes mentales antecedentes de deficiencia mental en su familia y todo cuadra justo como el hombre lo relata en cuanto a ciertos aspectos características de la casa lo que nos hace creer a nosotros que estas cosas si ocurren pero es su opinión y su decisión si usted cree o no nosotros podemos hablar por la experiencia que tuvimos y lo que pudimos percibir en la casa que si hay una presencia bastante negativa queremos hacer una visita vamos a ver si se da este año nuevamente y para traerles a ustedes algo un poquito más amplio este ha sido este ha sido nuestro 14 de febrero nocturno para ustedes con mucho cariño con mucho amor agradecerles por el apoyo y si agradecerles por el apoyo y recuerden si les gusta nuestro contenido suscribirse darle me gusta y por supuesto activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos recordarles que también tenemos nuestro canal de aventuras que ni que s ve para los que dicen a mí me gusta el terror pero también me gustan las aventuras son bienvenidos también en el otro canal esto ha sido todo de nuestra parte pasen una bonita noche cuídense mucho salud 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 salud